Princesa cocina y cultura ubicado en el paseo la princesa en el viejo San Juan auténtica gastronomía puertorriqueña abierto de jueves a domingo búsquenos en las redes sociales como princesa cocina cultura seguimos con más de puerto rico gana óyeme y hoy la gran final junto a claro y quiero anunciar que muy pronto comenzamos la batalla de los seniors por cinco mil dólares si estás interesado envía la palabra seniors al 787 420 90 20 y participa junto a tu clase graduanda ya lo sabes cupos limitados envía la palabra seniors al 787 420 90 20 oye escalofriante llegó claro win con la oferta que es un tweet sólo en claro cámbiate a claro hoy o añade líneas y te llevas 31 gigas por 31 pesitos al mes todo ilimitado con o sin contrato además llévate un smartphone gratis coge tu escoba y vuela porque sólo hasta el 31 de octubre llévate 31 gigas por 31 pesitos visita tu tienda o agente autorizado claro o accede a nuestra tienda en línea tienda punto claro pr punto com cámbiate a claro la red más poderosa apresura de que ya casi 31 más detalles en la prensa y hoy en la gran final de mis primeros mil estos cinco participantes han estado batallando durante todas estas semanas por el gran premio de mil dólares que hoy se va adelante los cinco participantes quiero que le dé un fuerte aplauso a todos eso porque todos se han esforzado por estar aquí juan bienvenido buenas noches buenas gracias estamos red y perfecto emanuel está bien vaya el micrófono tranquilo está prendido estoy bien y tú todo bien y entonces yandel cómo está bien siempre usted lo está apoyando ahí la clase graduanda así es muy bien volando con quien anda hoy con mi tío con tu tío apoyando ahí adriel buenas noches cómo estás con quien anda hoy mi padre muy bien muchacho hoy uno de ustedes cinco se lleva los mil dólares para su casa ya esto se acabó buena suerte a todos necesito en el público silencio total silencio total no puede escuchar acá nada si no tengo que pasar a la próxima pregunta y la eliminamos la pregunta y la respuesta buena suerte a todos tres categorías tres preguntas para cada uno al final el que esté adelante se lleva los mil dólares si hay un empate sigo con ellos con los empatados hasta buscar un ganador comenzamos buena suerte la primera la primera la pregunta claro es con el teléfono así que tienen hay una ñapita súper buena la primera categoría es pregunta claro que van a tener la oportunidad de buscarlo en google ok mi amigo número uno juan pregunta claro con el teléfono todos pueden contestar esta pregunta número uno cómo se conecta puerto rico al mundo a través de internet a antenas de cables submarinos se frecuencias de microondas es para mi amigo uno juan cable submarino y eso es correcto muy bien wow es internet claro está pero encendía ahí arriba muy bien emmanuel voy contigo papá cuáles son los servicios claro rescate a serrajería cambio de gomas y reemplazo de cristal b serrajería cambio de gomas y de aceite c serrajería cambio de gomas y de wipers la c la c la c y eso es incorrecto un poquito nervioso tranquilo manuel estamos empezando próxima mi amigo el número 3 yandel qué significa ayote por sus siglas en inglés a internet of theology b internet of things c internet of technology la letra b la letra b y eso es correcto muy bien adriel voy contigo hola no voy contigo en qué año se hace la primera llamada celular en puerto rico a 1986 de 1990 se 1992 la 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 y eso es correcto muy bien adriel voy contigo cuáles son las redes sociales que no consumen el plan de datos en claro a facebook instagram twitter y whatsapp b facebook snapchat instagram y whatsapp y la c facebook twitter pandora y whatsapp la c la c la c correcto bueno ahora muchachos pepe le va se va a quedar con sus celulares claro confiscado porque ahora eso era una ñapita pero ahora nos vamos solos número 1 juan silencio total en el estudio categoría actores puertorriqueños juan de qué pueblo es oriundo el actor pinicio del toro a san sebastián b cabo rojo c san germán san sebastián incorrecto en la c san germán voy con el número 2 emmanuel silencio total en el estudio que parentesco tenía el actor puertorriqueño jose ferrer con el actor george clunin a hermanos lejanos b tío político y sobrino c abuelo político y nieto la a la a la a no la correcta era tío político y sobrino voy con yandel número 3 silencio total en el estudio que actriz puertorriqueña personificó a la madre de tony montana en la película scarface a joana rosalí b rita moreno c miriam colón la letra b la b incorrecto era la c miriam colón voy con orlando orlando que actor puertorriqueño es conocido por realizar el personaje homero adams en la película de adams family a jose ferrer b daniel lugo c raúl yulia la b la b no era raúl yulia próxima adriel excelente actor que actriz protagonizó la película de los años 50 titulada maruja a mapi cortes b marta romero c gilda galán la la y eso es incorrecto próxima categoría gentilicios de puerto rico número 1 juan cual es el gentilicio de vieques a viequenses b viequeños c viecanos viequenses la viequenses eso es correcto los viequenses próximo número 2 cual es el gentilicio de santa isabel a santa isabelanos b santa isabeleños c santa isabelinos la 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 y eso es incorrecto la correcta era la c santa isabelinos voy con yandel yandel cual es el gentilicio de san germán a san germán a b san germen c san germen c san germen b b y eso es correcto no la una cortex la if c don a A, barceloyanos B, barceloteños C, barcelotenses C C, y eso es correcto Verifiquenlo por favor Ahora, Adriel tiene dos El uno Y el cinco alante Y el tres Juan Diego, Yandel y Adriel al frente Así estamos, ¿verdad? Emanuel y Orlando Tengo certificado de 50 dólares para los dobles De lápiz y papel, además se van para Altitude Trampoline Park Gracias por haber participado, pueden pasar a sus posiciones Soy Pero Vamos Ronda de eliminación Ahora sí Próxima ronda número uno Ronda de eliminación Elementos de la tabla periódica ¿Qué elemento se representa en la tabla periódica con las letras CD? C, A, serio B, cadmio C, calcio Cadmio, la B La B Y eso es correcto Yandel Yandel, ronda de eliminación Titanio La C La C Eso significa que Juan se llevó los mil dólares ¡Eso! Juan, felicidades ¡Felicidades, brother! Yandel pasa por tu posición Adriel pasa por tu posición Se lleva certificado los dos de 50 dólares Y se van para Altitude Pero mi amigo Juan se llevó los mil dólares Juan, muchas felicidades, mi hermano Gracias, un placer Gracias por la oportunidad ¿Con quién estás hoy por aquí? Vine solo ¿Viniste solo? ¿Están en tu casa viéndote? Sí, sí Mándale saludos a tu pueblo Mándale saludos a tu pueblo Gracias, y gracias a todos los que me vieron Los que me apoyaron Y a ustedes que le hicieron posible Mil dólares para mi amigo Juan Gracias a nuestra buena gente Declaro Yo voy a una pausa Vengo ya Esto es Puerto Rico Gana Vengo rápido Vengo con la llamada loca Por los diez mil Vengo con la llamada loca Por los diez mil Vengo ya Y a ti ahí Es que sí